¡Hola! ¿Sabes en qué se diferencian los animales salvajes de los domésticos? ¿Saben la diferencia entre animales salvajes y animales? Los animales salvajes no son domesticables. Ellos ven al ser humano como un peligro o como una presa. Por esa razón, ellos deben vivir libres en su hábitat natural. Los animales blancos son diferentes de los animales. Porque de esto, tienen que vivir en su hábitat natural. Algunos son puestos en zoológicos, para que las personas los puedan conocer. The wild animals, some of them, are, sadly, put on zools. Like in Edinburgh Zoo, you can see many wild animals. En su ambiente natural, consiguen su propia comida, sin ayuda de las personas. Ellos mismos buscan un lugar para vivir o construyen un refugio para sus crías. Ellos pueden encontrar su propio hábitat natural. Y pueden construir su propio refugio para sus crías. ¿Conoces estos animales salvajes? ¿Conoces estos animales salvajes? For example, the first one in Spanish is called HIPOPÓTAMO. How many HIPOPÓTAMOS can you count? One, two, three and four. Uno, dos, tres y cuatro. JIRAFA JIRAF JIRAFA How many JIRAFAs can you see? Well done. In Spanish, ocho, ocho, JIRAFAs. ELEFANTES How many elephants can you see? Well done. Once again, EIGHT ELEFANTES OCHO ELEFANTES Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. COCODRILES COCODRILO En español, in Spanish. How many COCODRILES can you see? In this diapositive. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. LION LEÓN ¿Cuántos leones can you see? How many lions can you see? Well done. Thirteen lions. Trece leones. Leones is a plural noun. We have to add E A S At the end of the word. We have to add two letters. E and S At the end of the word, and like this, we can get a plural noun. LEONES Trece leones. CHIMPANCE CHIMPANCE How many chimpanzees can you see? CHIMPANCE In plural, is with a S at the end of the word. CHIMPANCE CHIMPANCE Well done. Eleven. Eleven chimpancés. Once chimpancés. CEBRAS This is a tricky one. ¿Cuántas cebras puedes ver en esta diapositiva? How many cebras can you see in this diapositive? Well done. I count I counted seventeen cebras. Yes. Diecisiete cebras en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. OSOS ¿Cuántos osos puedes ver en esta diapositiva? Muy bien. Seis osos. Repite conmigo. Repeat with me. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. OSOS You can see that the plural of the most of the words are formed with just one S at the end of the word. OSOS you add a S at the end and it's a plural noun. Tigers, tigres in Spanish. ¿Cuántos tigres puedes ver en esta diapositiva? How many tigers can you see in this diapositive? Well done. Nueve tigres. Lobos. ¿Cuántos lobos puedes ver in this diapositive, en esta diapositiva? Well done. You can see twelve bull. Puedes ver doce lobos en esta diapositiva. From now, I'm going to speak you just in Spanish. Try to make a effort, I know that is a bit difficult, to understand the Spanish sentence that I'm going to tell you. Gorila. ¿Cuántos gorilas hay en esta diapositiva? Muy bien. Hay once gorilas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Suricata. ¿Cuántos suricatas puedes ver en esta diapositiva? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. There are more than twenty suricatas. Hay más de veinte suricatas. Gacelas. ¿Cuántas gacelas puedes ver? Muy bien, hay diecinueve gacelas. Ninty gacelas. ¿Y huracutanes? ¿Cuántos puedes ver? ¿Cuéntalos? Muy bien, hay once orangutanes. ¿Y serpientes? Muy bien, hay nueve serpientes. ¿Cuántos leopardos puedes ver? Muy bien, hay nueve leopardos. ¿Y rinocerontes? Muy bien, diez rinocerontes. ¿Y águilas? Muy bien, there are thirteen águilas. Hay trece águilas. Otros animales salvajes. Other wild animals. The first one is located and live in Africa, in a country called Congo. It's in danger for a desapare ation. These animals are in danger to disappear. Yes, the tiger. It's a common animal, it's a popular animal that is in danger. O el rinoceronte. O los koalas. Y diferentes tipos de osos. Different kind of bears as well. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la clase de hoy. Y la semana que viene vamos a hablar sobre los animales domésticos. Bueno, I think that you really enjoyed my class, my today's lesson, and next week I'm going to remind you that next week we are going to learn about the animals that we can find in our own house pets adios have a nice week que tengas una buena semana adios chicos y chicas